Muy buenas mis felices y felices, estamos aquí en... Nievaf O... no sé cómo se pronuncia esto También estáis viendo un idioma desconocido Para mí Eh... no sé por qué Yo lo digo muy en serio Lo he intentado poner en español Bueno, en español o en inglés Porque no está en español, en inglés Hay un... da error cada vez que me meto a las opciones Que supuestamente... Ahora no puedo usar mando, que bien Eh... aquí Pero bueno Eh... vamos a empezar una partidita Vamos a empezar una partidita No sé qué es esto, la verdad Voy a darle todo el rato ahí Este juego me lo ha... me ha dado una clave para este juego Así que... vamos a ver qué tal está Ojalá que no tenga texto Que sea un juego más inmersivo Ay, qué bonito Me ha parecido muy bonito Pidí la clave y dije Oye, pues igual me dejan la... igual consigo que me den la clave Y... y por qué no Qué cuco Uy, qué cara de parada Ahora verás, te voy a pegar Qué mona Capítulo 0 Vale Salto No hay salto doble Este juego está en blanco y negro Es en blanco y negro Juega con la luz y la oscuridad Así que vamos a ver si... No sé si es un metro de España O... quiere parecerlo Pero a mí, no sé Me amó la... Supongo que eso me mata O sea, me quitará vida Y mi vida será la de abajo Ay, qué cucas Vaya, se ha escondido Voy a jugar un rato, ¿vale? A ver mi... Mi pequeña impresión Por ahora Vaya, te pillé, amiga Por ahora Lo único que no me gusta es Que lógicamente Que lógicamente No lo puedo poner Al menos en inglés Que bueno Que va a dar igual Si... Si no se puede meter uno en... En las opciones Pero bueno O si, por ejemplo No hay... Voces Que simplemente es visual Que tú entiendas la historia visualmente Pues bueno, no pasa nada Como ya he dicho Juega con la luz y la oscuridad Así que... Sígueme Hola Hola Sígueme Eso no sé si es para quitar O por aquí Me dice Sigue Síguela el pavo Si voy por aquí Esto es una ciudad Vale Vale Hace un giro raro Esto es un árbol Pues muy lógico La gente se esconde en los árboles Vale Hasta ahí Puedo entrar en estas... Ah, sí Puedo entrar en las casas ¡Eh, gatito! Vale Como... Pues es un pueblo Bastante majete Lo que pasa es que El sonido del salto Es un poco raro, tío Un poquitín raro Palomas Hostia Hostia, que tan largo es Aquí era al otro lado, eh ¡Eh, eh! Es agua ¡Turututu! ¡Mozar! Aquí este es Mozart Eso, eso puede tener Mucho copy Mucho copyright Mucho copy Mucho copy Hostia, que tan lejos me puedo ir La vieja Yaya La sacerdotisa Que veneramos a... A esto Supongo que a la luz Y ya está, vale Quería ver lo que había... Y voy a mirar en las casas Que no he entrado Ah, vale Este es el que ha dicho Lo de los pájaros Que mira los pájaros ¿What? Ahí va Ahí va Ah, vale Pues eso hay que empezar a... Vale, ¿entré en esta casa? Sí Este es donde estaba El gatito negro ¡Se ve bonito! Tengo que decirlo Párate ¿Cómo? Vale Esto me imagino Que... Más adelante Voy a tener mis armas Mi escudo ¿No? Por lo que Me ha dado a entender eso El diseño es bonito Es muy paper Es como un paper Mario Pero más paper que Mario Vamos para allá Hay que arreglar algo Vaya amigo Creo que tienes un problema Con eso, ¿verdad? O sea Tengo que mover yo la roca Que soy una chica ¡Poder femenino! ¡Poder femenino! ¿Qué te parece? Enano Enano de mierda Sí, mueve la roca Ahora que ya está Wow ¿Qué era eso? Eso igual me quitaba vida ¿Puedo dar...? No, no puedo dar salto doble ¿Qué cuño? ¿Y eso? ¡Oh! Muy Mario Muy Mario Le he dado para probar Estoy esperando No, parece que no Vale, parece que la luz Está todo errado Perfecto No sé si me da vida O puntos Diego A ver Ah Vale Vaya Y eh, sube No se, vale Vale ¡Oh! Hay que hacer combos Vale, hay que hacer combos Mira, aquí puedo hacer ¡Ih! Perfecto ¿Veis? Es lo que digo Que hay que jugar con la luz Pues El problema es que bueno Estando en blanco y negro La luz es la justa Ok El mapa Se puede llegar a ser interesante O no Eso ya depende ¿Y esto qué le pasa? Hay que Ah, hay que liberar la La mariposilla Vale Pero ¿Será buena idea Liberar la mariposa? Vale No puedo subir ahí No puedo hacer salto doble Así que Ya es buena idea Liberar la mariposa No, no No, no Wow Vale Vale Venga, amiga Venga, tú puedes Venga Ojo de alcohol Vamos Me ha roto la tele Me ha roto la tele Quita, hombre ¿Sabéis esos bichos asquerosos Que os revolotean? O sea Pues No sé por qué A ver Una mariposa No es que me dé asco Pero No puedo irme por aquí Eh, mirad Esto ya ha terminado Eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿What? Esto no estaba antes, ¿no? ¿What? ¿What? ¿Eh? Hostia Complicado, ¿eh? Eh Vale, la oscuridad hace daño Eh, una llave ¿Para qué? Amigo, pues necesito llaves para abrir la puerta Pero, ¿por qué de repente todo ha cambiado? Es muy curioso, ¿no? ¡Hostia! ¿Pero por qué todo ha cambiado de repente? O sea, ¿cuál es...? Es lo que quiero saber ¿Cómo hemos llegado a esto? O sea, que yo esté subiendo por una torre Y de repente la torre haya cambiado Y tenga que ir por otra dirección Vale Quieto ¿Qué hace esto? Como seguramente que no hay Eh... ¡Opa! Tres combos Suelo ¿Cuánto? ¡Oh! Vaya Eh... El planeo es muy demasiado rápido, ¿no? O sea, me ha parecido a mí que planeo demasiado... ¡Uh! Voy a morir mucho, eh Con esos saltos, por lo que veo Vaya Voy a morir muy rápido con los planeos esos Porque creo que planea demasiado abajo Espera, espera, espera Vale, vale Ya sé lo que hay que hacer ¡Eh! ¡Hay que jugar con las sombras también! ¡Qué guapo! Eso sí que me ha gustado No me lo esperaba Me gustan ese tipo de... Manejos nuevos Aquí estoy ¿Qué has hecho? ¡What! ¡En la mama superior! Ahí va, que la mama superior me quiere matar Que es un jefe ¿No? ¿Cómo se mata al jefe? ¡Coño! ¡Oh! No sé qué he hecho ahí ¡Ah, le está golpeando! ¡Qué buena! ¡Qué tonta! ¡Ah! ¡Qué buena! Que también puedo usar sombras para... ¿No? Eh, pues es buena idea, eh O sea, ojo Está muy bien pensado, eh Está muy bien pensado, eh Sobre todo lo de las sombras Me suena a otro juego ¡Qué demonios! Ya puedes correr, hija ¡Hostia! Vale, o sea Que también ilumino Lo que es las... ¿Me ataca con algo? Quieto, quieto Vale Es que no sé A mí da la sensación De que me quita vida Pero... Se está quedando sin partes ¿No? Contra más le golpeo Creo Me da Me mata, me mata Eh, está muy bastante bien, eh Me esperaba... Bueno, me esperaba algo Decentillo Y me están dando algo entretenido Vaya ¿Veis lo que digo? El planeo Problema Planeo Por si... Quiero probar una cosa Pero me da miedo ¿Cómo se guarda el juego? Está en plan... ¿Qué has hecho, tía? Creo que se guarda así O sea que si le doy al pause Si le doy al pause El juego se cierra A ver, gente Súper, súper, súper importante Súper importante Que me está pasando a mí No sé si a vosotros Pero como le dé Como le dé ahora al pause O sea, como le dé al pause Para las opciones O cosas por el estilo Se os va a cerrar el juego El juego tiene un gran problema Tiene un problema gordísimo Y no soy yo Porque lo he vuelto... Lo he reinstalado otra vez Y el juego tiene un problema gordo Muy gordo Se llama Que está Roto Vale Hostia ¿Cómo está roto? Pues... Hostia Se está destruyendo La ciudad, macho Por haber roto Seguramente Que la lucierna O sea Bueno, sí La lucierna O la mariposa Capítulo 1 Ah, hemos pasado El capítulo 0 Vale No puedo venir entonces Por aquí Por algo que solo No La ciudad Ha sido destruida Vale Pues lo vuelvo Lo vuelvo a decir Si jugáis al juego Si jugáis al juego Os aviso claramente Que está roto Yo creo que esto es nuestra tumba Me da bien la sensación Ahora hay que volver aquí Ah, no está ya la... Oh, se ha abierto una puerta Vale Déjame mirar una cosa A ver si se carga Eh Déjame mirar una cosa Creo que hay distintas puertas Creo que hay cuatro puertas Por lo que veo Sí Hay cuatro puertas Esta Vale Se da en cada pantalla Y luego el final ¿No? Lo bueno es que La sombra te quita poco Hostia Perfecto Bueno No es difícil el juego O sea Tiene su pequeña complejidad Con lo de las sombras Pero el juego no es difícil Por cierto Eso es una Habitación Sí Esto es una habitación Me equivoqué a botón Es que se peta, tío O sea Mira Vosotros tenéis ahí Y parece que el juego continúa Pero ese cuadrado Ese cuadrado Le he vuelto a dar al star Ese cuadrado Supuestamente Es el cuadrado De Del 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 pause Pero se peta Se peta Entonces Con lo cual A ver El juego El juego me gusta Tiene una estética Normalita Es un indie muy bonito Es Está Está bien Está entretenido Creo que Tiene una rebaja De menos de 10 euros Ahora Está Creo que si no A 12 13 euritos No puedo decirlo Porque no me lo he terminado Pero bueno Por lo que veo Pues puede valerlo Depende ya de De cuánto dure Y todo eso Pero esto 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 es un error Esto es un error De los gordos O sea Que no pueda cambiar El idioma Cuando me dice Que lo he puesto en inglés Que le vaya a dar al pause Por los loles Y no pueda darle a pause Porque Se me Se me cierra el juego Pone un error Me pone código de error Ya lo he dicho Lo he desinstalado Y lo he vuelto a instalar Y pasa lo mismo Pasa totalmente lo mismo El juego Por desgracia Está roto Esto Esto rompe el juego Esto es lo que rompe el juego Esto me hace daño Tío Me hace daño Porque se ve Se ve bonito Y Ya que mando la clave Pues quería divertirme Pero Me puedo divertir Ojo El juego Se puede divertir El juego graba Vale Si llegas de un punto guardado A otro punto guardado Sin grabar tú Porque no vas a poder Porque si entras al este No vas a poder Es lo que pasa Pero el problema es eso El problema Es Que si cada vez que le voy a dar al start Por error Me va a saltar un error Y no he llegado a un punto control Me voy a comer El punto de control error Otra cosa No miro si hay Si hay mapa No he mirado No le he dado al select No he probado los demás botones No creo que haya mapa Pero bueno No he mirado El juego Pues es bonito Es bonito Es entretenido Todavía como no me lo he pasado No puedo decir si los vale Ya cuando me lo pase Igual hago otro vídeo Diciendo esquema parecido Cómo es más o menos la jugabilidad Cuánto puede durar Vale Así que nada Mis felinos y felinas Yo dejo aquí el vídeo Espero que os haya Entretido Espero que os hayáis Dao la curiosidad De este juego Esperaría un poco A ver si lo arreglan Porque es una pena Es una pena Yo no sé si son españoles o no Pero si me ven Si me ven Por favor The game is error Code error I please Arreglar Arregla No sé cómo es arreglar En inglés Vale The code error Option Please English forever Bueno mis felinos y felinas Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Hasta la próxima